Desde Recoleta, visitamos el Faze Park Hotel. Estamos con Mariano Alcaraz, gerente general del Faze Hotel, en esta terraza maravillosa, en plena Recoleta. ¡Qué lindo este lugar, Mariano! Gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Realmente esta es su casa, las veces que quieran estamos aquí para recibirlos. Bueno, contanos qué alternativas, qué es lo que ofrece el hotel, como decíamos, en este lugar tan especial como es Pleno Barrio de Recoleta. Bueno, sí, realmente el hotel está, como vos bien decís, muy bien ubicado. Estamos en el corazón de Recoleta, a metros de Plaza San Martín, de la Cancillería de Buenos Aires, un lugar con tanta historia. Pero es muy tranquilo y que realmente el turista lo termina eligiendo por la tranquilidad y, bueno, la serenidad de su barrio también. Así que, bueno, realmente es un gusto estar aquí. Claro, y justo estábamos hablando antes en relación a qué tipo de turismo viene, viene mucha gente del interior, mucha gente del exterior, tienen como un mix. Totalmente. Por suerte tenemos bien diferenciado también el segmento corporativo de lo que es nuestro turista de viajes, el leisure, como le llamamos en hotelería, que es un viajero realmente que conoce de hoteles, que conoce de viajes, que sabe. Y, bueno, también tenemos mucho turismo nacional, realmente, como vos bien decís. Tenemos tres pisos de cochera, con lo cual el turista nacional viene, deja su auto, su camioneta y después se maneja a pie, se maneja en subte. Y si hablamos de servicios, ¿cuántas habitaciones tienen? ¿Qué servicios ofrecen? Bueno, tenemos 115 habitaciones, realmente dos de esas habitaciones se hacen salones de evento porque son habitaciones de 300 metros cuadrados. Así que realmente vamos entre nuestra habitación más pequeña tiene 40 y nuestra más grande tienen 300 metros cuadrados. Así que tenemos toda la gama, siete categorías de habitaciones. Bueno, y realmente todas tienen su balcón, todas tienen realmente mucho espacio, sus sillones, sus salas de reuniones. Y justamente estamos haciendo esta nota al lado de la piscina que está reinaugurada recientemente y en este rooftop que es tan tan de moda y que ustedes también están acondicionando para poder ofrecer el servicio al turismo. Totalmente, nos sumamos un poco a esta tendencia de los festejos en las terrazas, en los rooftop y, bueno, y estamos renovando, estamos terminando de renovar seguramente para el 15 de diciembre. Así que, bueno, están todos invitados si quieren venir a las próximas fiestas y próximos eventos del Perth Park. La cocina es internacional con unos toques muy argentinos. Así que realmente sirve tanto para la gente que quiera venir a disfrutar local como realmente el viajero internacional que busca las mejores carnes, las mejores presentaciones de nuestra cocina también regional. Porque nosotros tratamos de incluir, ser federales también en nuestro menú. Y todos los meses renovamos y hacemos un plato que sea regional para gusto de nuestros, bueno, de nuestros huéspedes internacionales. Bueno, Mariano, muchas gracias por recibirnos aquí al First Hotel y es un placer mostrarle a toda la gente. No, por favor, el placer es mío. Realmente fue un gusto tenerlos acá en casa y realmente invitarlos, invitar a todos aquellos que, bueno, que están sus seguidores, la gente que los sigue, todos los que nos están mirando. Por favor, que nos vengan a conocer, las puertas están abiertas y realmente va a ser un gusto recibirlos acá en su casa. Gracias. Un placer.